Improcrash abre su propia sala, podes verlos todos los sábados a las 22 horas en Sala Crash Uriarte 1271, entradas a la venta por Ticketek, auspicia Comedy Central El elefante y la burbuja, neorrealismo italiano, 15 segundos de palmas, próxima improvisación ¡Vamos a decirle! ¡Vamos! ¡Arroche! ¡Arroche! ¡No me volvano con la cabeza! ¡Por favor! ¡No aspeta! ¡Chiero el elefante! ¡Chiero el elefante! ¡Felio! ¡Felio! ¡Yo voy a hacer todo lo posible! ¡Por favor! ¡Vosé! 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 ¡Sono portuguesa! ¡Felio de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Filio! ¡Filio! ¡Como va a disparar su mamá! ¡Perdona mamá! ¡Yo tengo un padre portugués! ¡Mamá! Paraí ¡Ah! ¡Tornichette! ¡Tornichette! ¡Esas! ¡Tornichette! ¡Tornichette! ¡Una mafia italiana! ¡Puro tornichette! Mamá ¡Pres jumpa en el elefante! ¡ESE !!! ¡Si me lubes a thanerirlefante! ¡Capит steady! ¡Ca Inál sea la mats supreme que se le haga Bhulls ¡Le decide! Heltima burbuja, última burbuja Inggr successfully ¡Tirá burbuja! ¡Quadá la burbuja Dios Configuro que se diera en el nivel de la camp saw Esto es el puesto del hijo de puta. ¡Más que difícil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sobre bien! ¡Sobre bien la burbuca! ¡Por favor! ¡Todo lo deseo adentro de la burbuca! ¡Los deseos son más fuertes que la gravidad! ¡Que salga con forza la burbuca si derriba el elefante! ¡Qué difícil! ¡Qué pedazo de burbuca! ¡Vamos! 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 ¡Maldita! ¡Maldita el elefante! ¡Vamos! 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 ¡Vamos burbuca! ¡Vamos! 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 ¡E nuestro futuro depende de te! ¡Ehhh! ¡Salita cala! ¡Goncia de tu! ¡Es el lefante! ¡Los elefantes le den al occo! ¡Los elefantes le da en el occo! ¡Reaziona mal! ¡Y ganamos? ¡Usted se ha hecho la creatora! ¡Se ha hecho la creatora de... ¡El peluche de los elefantes! ¡El peluche de los elefantes! Y si le aprieta la trompa, mire lo que hace. Y si le aprieta la panza, mire lo que hace. Somos del sur de Italia. Muy realista. Esto en Torino no pasa. Acá tiene su peluche, filho. Yo voy a tener que ir al hospital, mamá, porque me duele la gamba. Gracias, mamá. Esta peluche la voy a llevar toda mi vida. Todo por ti. Ahora sí. Todo por ti. Adiós. Me voy del pueblo. ¿Cómo? Está abandonando la mamá. No, mamá. Le disparo y la abandona. Es así, estoy psicoanalizado. A Gianfranco. Me voy del pueblo. ¿A dónde? ¿A dónde? No, espero vivir en una casa de materiales. Mamá. Me voy a Milán. Me voy a Milán. Dame la mano. Volejaré el centricito pero no. Filio. ¿Me voy a Milán con este alfante? Te voy a… Te voy a triunfar, mamá. Te voy a traviar. Pensa a la mamá. Pensa a la mamá. Ci fami. Bienvenido, esta es la pensione del licu de puro, esta es la cama, esta es el cadre, que es el sesto, un elefante, un elefante de peluche, un elefante de peluche, mire, mire señore, yo soy poeta, yo soy poeta y quiero triunfar en milanio, este es el mi poema, lea, emozione, si, esta es el momento de la retrospección, te impeto leo, lo sabe, y quedado un nubilato con este poema, en serio, quiero ver un editore, quiero ver un editore, yo conozco el migliore editore de milano, migliore, si, ataja, ataja es un tiempo libre tambien, bienvenuti los editoreales de migliore, ciao, ciao, se va, va, es hora, perdone, pasa, tengo una maní, me disparo a portugueses, son de mi, son de mi, son de mi, no quiero ser tu una persona que renga, mire, esto son mi poema, invito, desaparición, esto son mi poema, yo voy a supervisare, per favore, si quiero publicare mi lima, e per mi mama, la luna, la luna mangiare, la luna bianca con motuto lo bianco, la lacrima, la pileta, también Pocci desiria la piscina, Pocci, la piscina, e l'acqua, hace 25 años que su hijo se fue de esta casa, es vero, es vero, yo lo extraño, yo lo extraño con todo el alma, pero él no va a revisar, ¿por qué dice eso? y tengo una mala espina, ¿la puerta? ¿está golpeando la puerta? ¿está igual, 25 años que ha violado, corrispondencia de Napoli, ¿de Napoli? no, de Milano, pero yo traigo, ¿por qué te habías parado a otro lado? ¿no? ¿él firmo algo? sí, y de aquí, no, no recibo, no recibo, se la dejo pasar, ¿qué es lo que te habías parado? gracias, propina, propina, amarrete, estamos muertos de hambre, es puesto el realismo, la carta, la carta, abre la carta, y lea, es un paquetito, ¡ah! abre el paquete, me la dio así, a no ser, que sea una carta, con un papel, y por eso, ¡abra, abra! ¡multo papel e film! ¿multo papel? es como el huevo podrido, Querida mamá, este es el libro que he escrito Chao He vuelto Soy un poeta conceptual Digo dos o tres palabras Envío el CBU Y a la mierda Sigue Siempre te recuerdo Ser recuerdo Ese es este nombre de poeta Ser recuerdo Y yo también Lo extraño mucho Yo lo recuerdo Ma ahora con este libro Yo voy a recortarlo todo día ¿Para quién es usted? Lea la carta Seguramente estés con el tío Roberto Roberto, gracias por hacerme compañía De nada hermana Si esta soledad hubiera sido imposible sin ti Sin te Querido Roberto Le tomo el gustito de la carta ¿Vení? ¿Por qué no viene? Siempre voy a recordar Los sándwiches de batata y queso ¿Sándwiches de batata y queso? ¿Qué es esta querosidad? Somos de Nápoles ¿Para qué dice una palabra final? A ver El tiempo pasa Pero el libro queda La mamá ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!